Aplausos En todas las manos Los negros sus manos negras Los blancos sus blancas manos Una muralla que vaya Desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Sobre el horizonte Al corazón del amigo Abre la muralla Al gusano y al cien pies Cierra la muralla Al mirto y la hierba buena Abre la muralla Al diente de la serpiente Cierra la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Al ruiseñor en la flor Abre la muralla Abre la muralla Abre la muralla Abre la muralla Abre la muralla